Bienvenidos a computadoras y sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy retomaremos la Orange Pi 02W. En esta oportunidad trabajaremos con el GPIO, proyectos con LEDs, con un sensor de HT11 de temperatura y humedad y finalizaremos con una pantalla OLED SSD 1306, en la cual mostraremos datos de la Orange Pi, más precisamente el consumo del CPU y el número de IP al cual está conectado en la red local. Todo a continuación. En el capítulo 127 tuvimos la toma de contacto con la Orange Pi 02W. Los 40 pines del GPIO lo dejamos dentro de su bolsita plástica y prometimos trabajar con las entradas y salidas de esta pequeña y potente placa en el futuro. Llegó el momento. Lo primero que haremos es instalar Debian 12 Bookworm con escritorio XFCE, una distro potente con un escritorio bastante ligero y para ello nos dirigimos al sitio web de Orange Pi en www.orangepi.org. Todos los links estarán en la descripción. Luego clic arriba en hardware y nos desplazamos hasta la 02W y clic en More Info. Luego en la solapa Download veremos documentación, el esquemático y herramientas oficiales. De esto hablamos en el capítulo 127. Lo que ahora nos interesa es la imagen ISO de Debian. En la siguiente ventana tenemos kernel 5.4 y 6.1. Nosotros seleccionaremos el 6.1 y a continuación tenemos que hacer clic de acuerdo a la memoria RAM de nuestra placa, en mi caso la de 4 GB. Finalmente tendremos imágenes ISO tanto para Debian 12 Bookworm como para Debian 11 Bullseye y para versiones con escritorio XFCE o de servidor. En nuestro caso seleccionamos el primero Bookworm con XFCE. Damos clic en descargar y comienza con la misma que tiene un tamaño de 993.4 MB. Finalizada la descarga nos dirigimos a la ubicación del archivo que tendremos que descomprimir. En mi caso utilizaré 7zip. Una vez que se descomprime el archivo encontramos dos nuevos. La imagen ISO de alrededor de 5 GB de tamaño y un archivo de solo 1 KB que contiene el hash criptográfico de 256 bits para que verifiquemos la descarga. Lo abro con el bloc de notas, luego la terminal o símbolo del sistema de Windows. Y me dirijo a la ubicación de las descargas. En mi caso el directorio Downloads. Listo con DIR y copio el archivo con extensión IMG para no tener que escribirlo luego. E ingreso SERVUTIL, un espacio menos hash file, pego el nombre recién copiado y luego un espacio e ingreso SHA256. Tras dar enter nos devuelve el hash de 256 bits que compararemos con el entregado por el desarrollador y comienza con dd03822 y finaliza con 7378. Coincide, podemos flashear la imagen ISO. La herramienta que utilizaré es Balena Etcher, dado que es simple de usar y multiplataforma. Disponible para Windows, Mac y Linux. Ejecutamos Etcher y en Flash from Pile seleccionamos la imagen ISO recién descargada y verificada. En Select Target la memoria microSD, que en mi caso es de 64 GB, damos en Select y luego en Flash. Comienza con el proceso de escritura y verificación que dura varios minutos y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar nos indica Flash Complete. Podemos quitar la tarjeta microSD y colocarla en la Orange Pi 02W. Tan pronto como alimentamos la placa, nos aparece el logo de Orange Pi y unos segundos después iré resumiendo todo el proceso sin omitir ningún paso, se abrirá Debian 12 con el escritorio XFCE y nos informará de redes Wi-Fi disponibles, si las hubiera por supuesto. Clic arriba a la derecha en el icono de redes y luego en Available Networks. Seleccionamos la nuestra y luego ingresamos la contraseña. Una notificación nos informará que la conexión fue establecida. Ahora vamos a cambiar el idioma, zona horaria y distribución del teclado. Para Helio, clic en Applications, Settings y luego FCITX Configuration. Se nos abrirá una ventana mostrando que el teclado está configurado como inglés de Estados Unidos. Damos clic abajo en más para agregar otro teclado y desmarcamos Only Show Current Language. De esta manera podemos seleccionar Spanish o como en mi caso Spanish Latin American. Damos en OK y nos aseguramos que español quede arriba o incluso podemos quitar English seleccionándolo y dando en menos. Cerramos la ventana, nuevamente clic en Applications, Settings y luego OrangePie Config. Se nos abrirá una terminal en la cual ingresamos la contraseña de administrador que es OrangePie todo seguido. En la nueva ventana nos desplazamos hasta Personal y damos Enter. Ahora entramos en TimeZone y seleccionamos primero el continente, Américas para mí y luego Ciudad y País, Buenos Aires, Argentina en mi caso. Con la tecla de tabulador nos desplazamos hasta OK y damos Enter. El siguiente paso es ingresar en Keyboard para cambiar la disposición del teclado en la terminal y alí seleccionamos el tipo de teclado, en mi caso genérico de 105 teclas, OK. Ahora tenemos que desplazarnos hasta abajo de todo y seleccionar Other y luego Spanish o Spanish Latin American en mi caso. El resto lo podemos dejar por defecto. Cuando regresamos al OrangePie Config damos en Back y luego en Exit. El siguiente paso es desde el lanzador de aplicaciones y abrimos una terminal para luego ingresar sudo dpkg-reconfigur-locales. Luego nos solicita la contraseña que es OrangePie si aún no la cambiamos. Ahora con la barra espaciadora desmarcamos en-us que viene por defecto y nos desplazamos hasta el nuestro, en mi caso es-ar.utf8. Lo marcamos con la barra espaciadora, luego con tabulador en OK, seleccionamos lo mismo de recién es-ar.utf8 y OK. Este proceso demora unos cuantos segundos que aquí resumo. Al finalizar limpio la pantalla con Clear y tenemos que editar un pequeño archivo que realizaré con Nano. Entonces ingresamos sudo nano barra diagonal etc default locale. Y allí cambiamos en todos los lugares donde aparece en-us por el nuestro, en mi caso es-ar. Notese que el idioma es español es en minúsculas y el país ar con mayúsculas. Guardamos con control o y salimos con control x. Ahora ya que estamos en la terminal vamos a aprovechar y actualizar el sistema que necesita de muchos paquetes para ser actualizado. Lo hacemos como es habitual con sudo apt-update y luego con sudo apt-upgrade. Demoro unos cuantos minutos que aquí resumo y al finalizar tenemos que reiniciar la OrangePie. Al reiniciar lo primero que nos aparecerá es una ventana que nos pregunta si queremos renombrar las carpetas al español. Y en lo personal doy en conservar nombres antiguos, dado que si los actualizamos le coloca la tilde o acento a los directorios, algo que no es conveniente. Véase, público, música, imágenes. Ahora si ingresamos al lanzador de aplicaciones tenemos todo en español. Ya estamos listos para hacer las primeras pruebas e instalar software para el manejo de las entradas y salidas de la OrangePie 02W. Lo primero que haremos es abrir una terminal e ingresamos en GPIO ReadAll. Nos mostrará todas las entradas y salidas de la OrangePie 02W y su estado actual. En estas columnas que recuadro tenemos los pines físicos del 1 al 40 que corresponden a este esquema del manual del usuario. El pin físico 1 es 3.3V, el 2 5V, el 39 por ejemplo GND. La otra columna importante es la WPie, donde los números que aparecen son los mismos que nosotros ingresaremos en los códigos que emplearemos en breve. Hagamos una prueba muy sencilla antes de instalar WiringPie. Desde aquí mismo en la terminal. Ingresamos. GPIO Mode 2. Este 2 es para indicar que se trata de WiringPie 2, pin físico 7 y out para definirlo como pin de salida. Damos Enter e ingresamos GPIO ReadAll. Ahora veremos que el pin físico 7 correspondiente a WiringPie 2 pasó de off a out. Ingresemos GPIO Write, un espacio 2, un espacio 1 para indicarle que el pin físico 7 pase a un estado alto o unológico. Damos Enter y ejecutamos nuevamente GPIO ReadAll y comprobamos que efectivamente ahora pasó de 0 a 1. Para finalizar volvamos a poner WiringPie 2 o pin físico 7 en 0. Ingresando GPIO Write, 2, 0. Volvemos a ejecutar GPIO ReadAll y el pin pasa a valor bajo o 0 lógico. Muy bien, todo funciona, pero instalemos WiringPie para manejar el GPIO con código en Python. Toda esta parte si quieres puedes obtenerla en GitHub. El link se encuentra debajo y en la descripción. De esa manera, solo copias y pegas. Comenzamos instalando algunas aplicaciones que se requieren para luego compilar. Puede que alguna de ellas ya las tengas, pero en caso que así fuera no se descargarán. Aquí descargamos e instalamos Git, Swig, Python 3 Dev y Python 3 Setup Tools. Y de forma automática también se instalarán algunas dependencias. Confirmamos con S y se descarga e instala. De aquí en más iré resumiendo el proceso que demora algunos minutos. Clonamos WiringPie de la página en GitHub de OrangePie. Luego con CD ingresamos al directorio WiringOP Python y con esta línea actualizamos los módulos con los últimos cambios. Ahora vamos a utilizar en Python librerías de C++. Finalmente vamos a compilar el código. Este proceso demora unos 30 segundos y aquí lo resumo. Al finalizar veremos Finished Processing Dependencies for WiringPie. Ahora sí tenemos todo lo necesario para escribir código simple en Python y trabajar con el GPIO. Antes de pasar al esquema de conexionado, quiero contarte sobre el auspiciante del video de hoy. PCBWay es quien siempre elijo para todos mis proyectos, ya sea solo la fabricación del PCB o el servicio de ensamblado. PCBWay provee una solución completa. Lo elijo principalmente porque dispone de un excelente servicio. Rápido, las placas se fabrican en dos días, con costos muy buenos y múltiples opciones de envío. Ingresas a la página, subes tu diseño, seleccionas entre las múltiples opciones para que el producto final sea totalmente personalizado y a la medida de tus necesidades. Además de PCBs, ofrecen servicio de mecanizado CNC, corte láser para chapas de metal y plegado, impresión 3D y también inyección y moldeo por vacío. Muchas gracias PCBWay por apoyar el canal. Comencemos viendo cómo conectar los 3 LEDs. La patita más corta, cátodo, de los 3 LEDs, lo conectaremos a GND en el pin físico número 6 de la Orange Pie. Este gráfico que vimos anteriormente, conviene tenerlo presente. Aquí encontramos los pines físicos y los de Wiring Pie, que en breve invocaremos. Para cada LED en su patita más larga, el ánodo, interpondremos una resistencia de 330 ohms para evitar quemar los LEDs. Luego el LED rojo lo conectaremos con el pin físico 37, Wiring Pie 25. De vez más, directamente me referiré al GPIO, pero tú sabes que son los números de esta columna. El ánodo del LED verde al GPIO 23 y el ánodo del LED ámbar al GPIO 22. Pasemos al sensor de temperatura y humedad DHT11, donde el pin de la izquierda indicado con S de señal lo conectamos al GPIO número 6, pin físico 12. El pin del centro del DHT11 lo conectamos a 3,3 volts en el pin físico número 1 y el pin de la derecha a GND, pin físico número 6 del acero. Solo nos queda la pantalla SSD 1306, que es del tipo I2C, y recordemos que la posición de algún pin puede variar de acuerdo al fabricante. Tienes que observar la inscripción en tu pantalla. Para este modelo de pantalla, el pin de la izquierda es VDD o VDD, VCC o 3,3 volts, y lo conectamos al pin número 1. El segundo es GND y lo conectamos al pin número 6 del acero. SSK o Serial Clock al GPIO 8. Y finalmente SDA o Serial Data del SSD 1306 lo conectamos al GPIO 13 del acero. Y ese es todo el conexionado. Hagamos ahora algunas pruebas muy básicas para comprobar si podemos encender los LEDs desde la terminal. La abrimos desde el lanzador de aplicaciones y lo primero que tenemos que hacer, como vimos al principio del video, es definir los GPIOs a los que están conectados los LEDs como de salida. Entonces, GPIO Mode 25 Out lo hará para el correspondiente al LED rojo, GPIO 23 Out será para el verde y 22 para el LED de color ámbar. Ahora solo nos queda cambiar el estado de bajo o serológico a 1 o alto. Y lo hacemos con GPIO Write 25 1 y con esto se encenderá el LED rojo. Tiene mucha lógica, ¿verdad? Con GPIO Write 23 1 se encenderá el verde y con GPIO Write 22 1 lo hará el LED ámbar. Bien, funcionó. Sabemos que el conexionado de los LEDs está correcto. Pasemos a trabajar en Python. Para editar y ejecutar código en Python, el entorno de desarrollo integrado Sony es una gran herramienta y lo descargamos desde una terminal con su do apt install Sony. Luego de ingresar la contraseña y confirmar con S, se descarga e instala en poco más de un minuto y aquí resumo. Para trabajar con los GPIOs con Tony necesitamos permisos administrativos. Entonces ingresamos su do Tony. Este se abre por primera vez, minimizamos la terminal y en Language selecciono Español. Initial Settings lo dejo en estándar y clic en Let's Go. Para descargar el primer código nos dirigimos al sitio de computadoras y sensores en GitHub. Link debajo y en la descripción. Y allí encontraremos dos de los cuatro códigos que emplearemos hoy. El esquema de conexionado y las líneas para instalar WiringPy. Con clic en 3-lets.py se abre una nueva ventana con el código. Con clic a la derecha en el símbolo con la flecha hacia abajo, el archivo se descarga. Y lo abro con Sony dando en Fichero Abrir y dentro del directorio Downloads. Allí lo tenemos. Con doble clic se abre en Sony. Se trata de un código simple donde importamos los módulos WiringPy para interactuar con el GPIO. Time para los delays o esperas. Sys para acceso a variables usadas por el intérprete. Nosotros lo usaremos para cerrar un proceso. Luego definimos los GPIOs 25, 23 y 22 como de salida. Y dentro del bucle simplemente le damos un valor alto al GPIO correspondiente a cada LED para encenderlo durante un segundo. Lo apagamos durante un segundo dándole un valor bajo y pasamos al siguiente LED. Este loop se mantendrá permanentemente hasta que detengamos el código con CTRL-C. Y salí donde nos devolverá. Adiós. Y pasaremos los tres GPIOs a valor bajo y salimos con exit del módulo Sys. Damos en ejecutar el script actual. En la consola de Sony nos muestra en ejecución. Y el LED rojo se enciende por un segundo. Se apaga un segundo. Después se enciende el verde durante un segundo. Se apaga un segundo también. Y después se enciende el LED de color ámbar durante un segundo. El ciclo se repite. Cuando presionamos CTRL-C en la consola vemos adiós y los tres LEDs quedan apagados. El segundo código que emplearemos forma parte de los ejemplos que provee OrangePy. Y lo podemos abrir con Tony. Abrir fichero. En el directorio de usuario OrangePy. WiringOP o WiringOP. Examples. OrangePySensors. Y alí con clic en DHT11.py. Lo ejecutamos y nos devuelve la humedad como unmi. En mi caso 60%. Y la temperatura 27 grados. Para obtener nuevos valores hay que ejecutar nuevamente el código. Cierro Tony. Y para trabajar con el próximo código también provisto por OrangePy y donde se utiliza la pantalla OLED SSD 1306. Es necesario activar el VAS serie I2C. Y lo hacemos desde una terminal ingresando sudo OrangePy-Config. Luego la contraseña y se abre la ventana de configuración. Alí ingresamos en System y luego en Hardware. Con la barra espaciadora marcamos en Pi-I2C0. Damos en Zed para guardar los cambios. En la siguiente ventana en Back y tenemos que reiniciar para que los cambios tengan efecto. Una vez reiniciada la OrangePy-02W comprobamos que el VAS serie se encuentra activado ingresando en la terminal sudo un espacio I2C detect un espacio menos I espacio 0. Se nos pedirá la contraseña y tenemos que ver como aquí 3C. Ahora ejecutamos sudo Tony para abrir el entorno de desarrollo integrado y desde fichero abrir nos dirigimos al directorio OrangePy-Sensor de WiringOP como hicimos hace unos instantes y seleccionamos el archivo oled-ssd-1306.py. Lo abrimos. Este es un código complejo desarrollado por la gente de OrangePy que incluye la librería para la pantalla ssd-1306 en este mismo archivo. Doy en ejecutar el script actual y la pantalla nos muestra el texto estático OrangePy y ssd-1306-I2C oled, junto con la fecha y hora, esto último en tiempo real. Muy bien, pasemos al último código por hoy. Este cuarto código los descargamos desde la página de computadoras y sensores en GitHub, link debajo y en la descripción. Tiene por nombre oled-cpu-ip.py. Clic alí y luego a la derecha en Download Raw File. Una vez completada la descarga, que en mi caso se encuentra en el directorio Downloads, cierro estas ventanas y desde Tony en fichero abrir me dirijo a la ubicación del archivo y lo abro. Este código es una variación del que probamos anteriormente y nosotros le efectuamos algunos cambios para que muestre el número de IP y porcentaje del empleo del procesador. Damos en ejecutar el script actual y la pantalla ssd-1306 nos muestra de manera correcta el IP, el horario que coincide con el actual y el empleo del CPU que es de solo entre 1.3 y 2%. Hemos visto hoy cómo empezar a trabajar con los GPIOs de esta excelente placa de desarrollo como es la Orange Pi 02W. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.